La competencia donde la favorita es Bel Yamira y muy jugado Cherma De ganar Montreal sería una sorpresa Y se dio la partida de la segunda válida para el 5 y 6 Y de una vez Bel Yamira Sacaba dos cuerpos de ventaja sobre el ejemplar Cherma Que aparece en la segunda posición y en el último lugar dejan a Montreal Del primero al último hay unos escasos cuatro cuerpos Bel Yamira serenita en la primera posición con dos cuerpos de ventaja Sobre Cherma que ahora sale a buscarla y corre a un cuerpo y medio En el tercero están dejando a Montreal En el poste de los 700 metros finales de competencia domina Bel Yamira a Cherma Por la parte de afuera que trata de perseguir al ejemplar Bel Yamira Bel Yamira sin embargo está dura en la punta Cherma hacia el segundo y dejaron a Montreal en el último lugar El parcial es bastante cómodo de 27 segundos y un quinto Y los 800 en 52 Serenito Franklin se vaya a Junio Va a ser difícil que le den alcance a este número 5 Bel Yamira Cuando entran en la recta final Bel Yamira escapada en punta Hacia el segundo Cherma que se pegó a la baranda Y en el tercero y último lugar llegará el ejemplar número 1 Montreal Bel Yamira crecida en la punta y aquí en los 150 metros finales La hija de la India Esto ha sido un placer, que clase de galopo el que impone Bel Yamira los galopó Bel Yamira número 5 En el segundo llegó el ejemplar Cherma Y aquí viene llegando ya en el último lugar El número 1 Montreal Bastante fácil la victoria de esta número 5 Bel Yamira Gracias por ver el video